Hola amigos, espero se encuentren muy bien, en este video vamos a hacer un bypass Hello con señal a este dispositivo Este es un iPhone 12 Pro Max, ok? Este dispositivo está totalmente restaurado en Hello, ok? Así que para esto vamos a configurarlo para poner en español, país Y les voy a mostrar que efectivamente tiene iCloud, ok? Así que le ponemos el Wi-Fi Recuerden que este método lo vamos a utilizar con la aplicación de Mina Minacris, la cual va a ser para macOS Y el hacerlo con esta aplicación de Mina tiene bastantes ventajas Ya que el registro de Mina regularmente solamente es de un día de 24 horas Al día siguiente ya queda registrado en la aplicación Por lo cual lo puedes hacer de manera muchísimo más rápida a comparación de iRemo al Pro El equipo, si en caso dado está SIM Locked Le podemos hacer un bypass Hello con señal Y utilizar lo que es RSIM Posteriormente para poder dejarlo con señal A comparación también de iRemo al Pro Así que antes, así que para comenzar Para poder descargar lo que es la aplicación que vamos a utilizar Es necesario que estés en el grupo de Telegram Aquí en el grupo recuerda que somos 12.369 miembros Así que te invito a que te unas aquí Aquí vamos a ingresar el comando diagonal Mina Y al darle Enter Aquí nos va a salir esta siguiente información En la cual viene esta pequeña imagen ilustrativa En la cual vienen siendo los precios por modelo Y acá te dice todas las especificaciones de tal cual de la aplicación Inclusive también soporta iPad pero solo versiones con chip Para iPad en el caso de Wi-Fi no se puede En este caso aquí vienen dos botoncitos Le das un clic al primero que es el botón de descarga El cual te redirecciona Mega para que puedas descargar la última versión Que es la en este caso 1.0.2 Vamos a darle a descargar ya que No la tengo aquí descargada todavía La había eliminado Y una vez descargada Vamos a darle clic derecho a abrir Ok, vamos a darle preferencias del sistema Seguridad y privacidad A ver de todos modos Abrir Continuar e instalar Vamos a ingresar la contraseña Aceptar Cerrar Conservar Vamos a cerrar esto Y ya Bueno, el otro botoncito que es el de abajo Es para ir al server Ok, en el cual tú puedes hacer el registro del número de serie Del dispositivo Aquí te vas al apartado de registro Vas a poner tu correo Tu username Y tu password Y pues tu lenguaje Una vez registrado Ya puedes acceder al servidor En el cual puedes ver todos los servicios Cuando ingreses Dale aquí en lo que es el engranaje Y ponle en esta cuadriculita de aquí Para que se vean todos los servicios de esta manera Y así ya los puedes ver Así como en grupo Y en servicio tal cual Ok Así que bueno Aquí simplemente vamos a ir a la aplicación Que es la que acabamos de instalar Que es la de Mina Vamos a abrirla Y aquí ya conectamos lo que es el dispositivo Ok Como puedes ver Pues está totalmente restaurado Lo que es el 12 Pro Max Este dispositivo lo que tiene Es que es americano No es de una compañía No está un locket De lo que es De red Ok Así que aún así le vamos a hacer un bypass Que lo con señal Y posteriormente les voy a mostrar otro video Liberándolo con lo que es la R-SIM Así que ahí suscríbanse al canal de YouTube Aquí le vamos a dar en Activate Your Device Ok A nosotros darle clic aquí en este botoncito Obviamente el conector detecta toda la información del equipo En este caso ya lo teníamos restaurado Con lo que es Ahí es 17.5.1 Restaurado Perdón Acá si te fijas Te dice Your Device Serial Number Tal Es compatible para Mina Con Carrier Locket Por favor Empieza a registrar lo que es el número de serie Con el método de señal Para posteriormente utilizar Con R-SIM Si te fijas Aquí te lo mismo Te lo dice lo que es la aplicación de Mina Lo cual es bastante claro Lo que es el servicio Si eres técnico Sabes a lo que me refiero Ahora obviamente Vamos a ir a Lo que es la aplicación de I4 Tools Aquí podemos ver también la información Entonces para procesarlo Aquí lo que es el server Va a escribir Mina Mina Chris Bypass I12 Y aquí obviamente viene por modelos iPhone 11 Pro 11, 12 Hasta el del X Bueno XR, XS Hasta lo que es 13 Pro Max Ok En lo que es Mina no se puede 14 Ni 14 Pro Ni 14 Pro Max Solo en el Remodal Pro En Mina solo se puede de lo que es XS Al 13 Pro Max Para que lo tengas en cuenta también Ok Este Y nada Este perdón Perdón Es el 12 Pro Max Entonces Por aquí debe de estar 12 Pro 12 Pro Max Aquí está Y en este caso Vale 150 créditos 150 dólares Recuerda que en este caso Yo tengo 24 Podemos ver acá Y para agregar Le vas a dar aquí Un dice auto recarga crédito Y aquí tú puedes hacer Recargarte créditos Mediante transferencia Mediante STP A este tipo de cuentas O mediante Binance Aquí le das en Binance Ese es el correo al que tienes que enviar Lo que es un crédito Aquí te lo dice Específicamente 18.50 pesos mexicanos Que es de México Es igual a un crédito Y un crédito es Un USDT Que es de Binance Entonces un crédito Es un USDT Literal Ok Este Obviamente Que también dice Que no transfieres De banco Al mismo banco Ya que no se genera El número de referencia Ni clave de rastreo Para que puedas verificar Tu pago Simplemente Le das aquí Bueno es tu correo De username De Binance Tu correo del server Y el monto El correo del server Lo sacas Muy fácilmente Aquí en lo que es El perfil En mi perfil Aquí está el correo Aquí está Este es el tuyo Que tienes que ingresar Ahí en ese apartado Y listo Igual está un video En específico De como se recarga Créditos En la descripción De este video Te lo voy a dejar En ese video Si hago énfasis En puro Binance Pero voy a hacer Otro video Más específico De como recargar Créditos Mediante transferencia Pero es algo Muy sencillo Es algo muy básico Solo es una transferencia Y la clave de rastreo Que se genera Cuando la haces Es la que tienes Que registrar Ok Y listo Obviamente También es removal Pero bueno Así que vamos A recargarme créditos Voy a hacer Una pequeña pausa Porque necesitamos Cargar créditos Listo amigos Ya tenemos los créditos Ahora si vamos Y vamos a buscar El modelo 12 Pro 12 Pro 12 Pro Max Aquí está Y para no equivocarme Abro la aplicación De i4 Tools Copio el número de serie Y lo pegamos Y aceptar Ponga a orden Una vez enviado Lo que es el pedido Obviamente pues Te esperas Que se gusta Dos o tres minutitos Para que empiece Lo que es en proceso Se va a poner El logo amarillo En este apartado Aquí donde hay sección De espera Se va a poner En amarillo En proceso Y posteriormente Te va a salir Como en este caso Éxito En el cual se proceso Y listo Ya te tendrías Que esperar Básicamente solamente Un día Para que se quede Registrado el número De serie Tal cual En el servidor De la aplicación De Mina Y ya solamente Puedas darle Lo que es Activate your device Y listo Ok Pero bueno Como te comento O como te comento Eso demora Un día Estas son las políticas Al cual de la aplicación En el real mobile Pero demora De 3 a 5 días Pero regularmente Son 2 o 3 días Tampoco No es mucho Pero en Mina Es de un día Así que básicamente Eso es lo que tienes que hacer Y nada Si tienes alguna duda Este Deja algún comentario Vamos a simplemente Esperar a que quede registrado Para cuando ya quede listo Tal cual En la base de datos De Mina Aquí hacemos Voy a hacer un pequeño corte Para mostrarles Como se va a activar Ok Ok Gracias por ver el video. 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 Entonces nosotros vamos a configuración. General información. Tenemos un Supermax 17.5.1, 198 GB. Tarjeta SIM bloqueada. Bueno amigos, aquí ya en el último punto lo único que vamos a hacer es copiar el número de serie. Vamos a ir a poner la orden email service. Escribimos Apple para ir a los checks y vamos a escribir el Simlock S2 que es un check muy económico en el cual nos da la información del equipo. Aquí básicamente vamos a esperar a que cargue lo que es el resultado del pedido que realizamos en el servidor. Y aquí podemos ver que el dispositivo está actualizado. Hay un 17.5.1. Realmente el Bypass lo usamina muy bueno, muy fácil. Realmente con un clic básicamente quedó listo este dispositivo. Acá ya nos dio el resultado del email, podemos ver aquí que es de la compañía AT&T y está el activado, obviamente pues trae el Bypass. Y de hecho este equipo trae reporte. Reporte de email en AT&T, como trae el reporte de email en AT&T USA, este equipo no lo puedes usar en México con AT&T o con un iPhone ya que le cae reporte y ya no sube señal. Ok, de hecho yo le había puesto un chip de AT&T a este teléfono y el equipo subió señal en un momento y después ya no dio señal y en ningún momento agarró datos. Ya cuando lo apagué lo prendí y ya nunca me volvió agarrar señal, es porque le cayó el reporte en México también. Ok, así que es lo malo. Existen diferentes reportes, eso ya es otro tema muy aparte. En este caso lo vamos a liberar con R-SIM. Va a ser un proceso un poco largo, pero te lo voy a explicar. Ok, me voy a dar el tiempo para explicártelo. Aquí lo primero que hice fue sacar un chip de Telcel nuevo. Cuando lo liberamos con R-SIM, últimamente lo que me he dado cuenta, igual los técnicos que hacen eso también yo creo que se han dado cuenta, es de que últimamente, porque antes no era así, necesita el equipo, el chip ya estar activado, o sea, necesita ya ponerle saldo ya que en primera no va a activar, o sea, si el chip es nuevo y no está activado, o sea, no trae saldo, no pasa la activación del equipo, simplemente te dice tarjeta si no válida, tarjeta si no válida, tarjeta si no válida. Ok, entonces ya el chip tiene que estar activado, preferencia, obviamente el cliente siempre se le pide chip, pero a veces pasa que los clientes no traen, no tienen el chip, o dicen póngale un chip nuevo, ¿no? Acá conseguí unas, agarró unas R-SIM que había comprado en Aliexpress, igual te los recomiendo para que las compres ahí al mejor precio. Y, este, nada, y nada, pues también igual si eres de México, también pues te las podemos enviar, obviamente a un precio muy, muy barato, igual mándame WhatsApp o Telegram. Aquí simplemente vamos a poner la R-SIM en el chip, básicamente, la medida, después la colocamos en la bandejita del chip, y la insertamos como siempre, ¿ok? Es un vídeo largo, aquí me demoré como otros 12 minutos más en terminar la activación. ¿Por qué? Porque así pasa con la R-SIM, créanme que a veces pasa la primera y a veces no. Lo que les decía es que con el chip con saldo vas a batallar muchísimo menos, como el equipo era AT&T, ahí yo probé con auto, pues AT&T 5G, aceptar, el equipo no pasaba, no pasaba y no pasaba. Yo lo que te puedo recomendar siempre cuando un equipo no active con R-SIM es de que pruebes otro chip. Básicamente con una R-SIM tiene que activar el equipo. Mientras te salga el menú de la R-SIM, el equipo debe de activar. A veces puede ser auto, TMSI, mode y luego la compañía, en este caso AT&T. O puede ser manual, TMSI, mode y AT&T, 4G o 5G, dependiendo. Por ejemplo, ahí decía AT&T, T-U, algo así, que es como nacional, algo así se puede llegar a decir, o 4G. Entonces, es probar. A veces también hay unas opciones que dicen en la R-SIM que se llama Qualcomm, ahí le das, y después la compañía igual, y es probar, probar, probar. Bueno, en este punto yo saqué dos, tres puntos de chips. Realmente no les voy a estar explicando así a detalle, pero ya saben cómo se libera. Básicamente cuando, por ejemplo, tú pones un chip como el primer caso, ¿no? Y en esa tarjeta sin oval ya no pasa la activación. Lo que tienes que hacer es quitar el chip, ponerle otro chip diferente a la misma R-SIM y lo colocas. De esa manera ya te va a salir el menú de la R-SIM en el equipo para que puedas elegir otra opción de la R-SIM. Aquí hacemos lo mismo. Lo hice varias veces, lo que es la activación. No voy a cortar el video, lo voy a dejar así de largo, ya que quiero que veas todo el proceso que me llevó, que me tomó y cómo fue que lo pude solucionar. ¿Ok? Básicamente tenía varios chips y de los nuevos que agarré, si no mal recuerdo, creo que ninguno funcionó. Agarró un chip que tenía ahí. Ahora sí que tengo varios chips y le puse uno y ese fue el que agarró con la R-SIM. Agarró datos y la opción al final, te vas a dar cuenta si ves todo el video completo, que es necesario que lo veas en caso quieras solucionar el tema este de la R-SIM. Como te comento, es un poco incierto. Tienes que probar varios chips, tienes que probar, no varias R-SIM, con una R-SIM basta con dos, pero sí prueba varias opciones, todas las opciones que te vienen en la R-SIM, como puede ser el SIM 5G mode y después la compañía. O puedes decir QPE method y luego la compañía. Básicamente es eso, solamente escoges la primera opción del menú y después la compañía, obviamente. O puedes ingresar el IMSI, que es el code que se genera según la operadora, pero créeme que con el puro nombre de la operadora, después de haber seleccionado auto, que es regularmente con la que funciona, debe de activar. Si no activa, créeme que es por tu chip. Ponle un chip diferente. Inclusive lo que puedes hacer es probarle tu chip de uso personal, es lo que siempre hago yo. Por ejemplo, yo le pongo un chip de uso personal, el mío, se lo quito de mi teléfono y se lo pongo a la R-SIM. Y selecciono lo de siempre, auto, TMSI mode y la compañía que es AT&T en este caso. Y pasa la activación, lo verifico al equipo, que agarre datos, que entren llamadas, que salgan llamadas, agarre datos obviamente. Lo apago, lo prendo y no se le va a la red. Y esa es la configuración correcta, que es auto, TMSI mode y AT&T. Obviamente aquí se puede ver que vas a la selección de red manual, en caso de no te agarre los datos, activas el roaming, habilitas lo que es la red automática, llegas a error de llamada, error de llamada y después de sales sin servicio. Esto lo que tienes que hacer es jugar con lo que es la R-SIM. Select un mode de nuevo para mostrar el menú y volver a hacer otra activación. Por ejemplo, puedes poner background, que era lo del procesador, Qualcomm, algo así, no me acuerdo, y la operadora. Entonces, básicamente, después de todos estos intentos que ustedes van a estar viendo en estos minutos que están pasando, que les estoy comentando todo esto, es lo que les digo. Es probar varios chips con una o dos R-SIM a lo mucho. Con una R-SIM basta siempre y cuando no la dañes. Ya si tú le pones un chip diferente y no te sale ya el menú del R-SIM, ya dañaste la R-SIM, básicamente. Tienes que poner otra, ¿ok? Entonces, yo había comprado varias R-SIM, unas que se llaman U-SIM y otras U-SIM PRO, pero créanme que es la misma. Entonces, lo que te recomiendo siempre es que pruebes chips diferentes, ¿ok? Prueba un chip, prueba otro chip, y si con ese chip activa, lo que hice fue, básicamente, conseguir el número del teléfono. En Telcel puedes marcar asterisco 333, asterisco 133 gato, creo, y ahí pueden una opción para poder hacer una recarga electrónica. Haces una recarga, pones la tarjeta y listo. Y de esa manera vas a poder activar el chip y vas a obtener el número, ¿ok? En caso sea un chip usado. En caso sea un chip nuevo, bueno, pues, se va a batallar bastante. Tienes que recargarle 50 pesos de saldo para que... Porque me ha pasado también que con los chips nuevos pasan la activación, pero no te agarra datos el equipo. Cuando no te agarre datos y esté el roaming activado, es porque le falta el saldo. Así de simple. O sea, ni siquiera sale 4G. Antes, en la CR-SIM, lo liberabas y te salía 4G y listo. Ya no navegaba porque no está activado el chip. Pero ahora no, ahora tienes que ponerle saldo para que se active el chip y posteriormente ya cuando brinca lo que es el menú de la CR-SIM, el dispositivo, ya te sale 4G posteriormente. Entonces créame que son detallitos que te vas a ir dando cuenta. En este video, si te fijas, todo lo que hice fue... Es esto que te estoy comentando. Básicamente, que es poner lo de la red, quitar automática para dejarla fija. En este caso, Telcel. Me salgo, me regreso, vuelvo a entrar, lo dejo fijo, activo el roaming y el equipo no activaba. Aquí voy a hacer ya un pequeño adelanto para mostrarles ya en la parte final donde sí efectivamente pudimos ya liberar el dispositivo. Ahora sí les quiero mostrar. Ok. Esta parte fue más o menos por... Aquí les voy a hacer un pequeño corte, amigos. Aquí les voy a hacer un pequeño corte porque quiero mostrarles. Ok. Quiero mostrarles. Y a lo final, es que ahora sí que hice un corte porque ya el video estaba haciéndose muy largo. Asterisco 264. Le di ahí en cancelar. Ahí lo que decía era la llamada. Select un long mode. Creo que fue cuando le di. Reactivate. Sí. Sí. Sí, había seleccionado auto TM6 mode. Creo que con eso funcionó. Ya era lo último. Tiene que funcionar. De hecho, por aquí debe estar. Por aquí debe de salir. Error de llamada. Error de llamada. Lo que hice fue la configuración. Select un long mode. Después, creo que en more unlock. No, no fue. Fue en auto. Select un long mode de nuevo. Le di. Auto. Después le di en la compañía. Ahí tiene la de arriba. Y reactivé tres veces. Activación necesaria. De nuevamente, como siempre. Brinca lo que es la actualización. Y creo que ya fue cuando ya el equipo activó de manera correcta. Ya brincó. Agarró datos, llamadas. Y todo funcionó muy bien. Y pues básicamente eso fue todo. Básicamente ya el dispositivo estaba activado. Estaba funcionando bastante bien. Y créanme que fue difícil. Fue complicado. Pero sí funcionó. ¿Ok? Entonces, básicamente esto ha sido todo. Espero que te haya gustado mucho este video. Suscríbete al canal. Compártelo. Deja tu mensaje, tus notificaciones. Lo vamos a leer todos los comentarios. Suscríbete al canal. Y espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda que puedes hacer los registros en el servidor oficial de AnderLizados.com. Mi WhatsApp y mi Telegram están en la descripción de este video, amigos.